Ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar con FinHabits. Pero hablemos del billete. Así es que hoy te voy a dar tres puntos imprescindibles que debes hacer para asegurarte de cuando te mudes no afecte tus finanzas. Uno, informa tu cambio de domicilio. Debes informar tu cambio de domicilio al servicio postal de Estados Unidos, al servicio de impuestos internos y a todos los bancos en los que tengas una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. También cambia tu domicilio en los seguros que posees. Podrías pagar menos. Número dos, actualiza tu seguro médico. ¿Sabía usted que si cambia de domicilio podría calificar un mejor seguro médico? Así es, si en tu mudanza cambias de estado, tus primas mensuales podrían ser más bajas que antes. Quizás 10 dolaritos o hasta gratis. Así es que ya sabes, informa de tu cambio de domicilio y así quizás puedes tener ese segurillo de 10 dolaritos o hasta gratis. Número tres, crea o mantén un fondo de emergencia. Si te convertiste en propietario, desde una ventana rota hasta tu calefacción, ahora solo dependen de ti y no querrás que te agarren financieramente desprevenido. ¡Hey! Espera, ¿no tienes un fondo de emergencia? ¿Qué? ¿No tienes un fondo de emergencia? Es momento de crearlo. También algo que te puede ayudar es contratar un seguro de vivienda. Nos vemos a la que sigue.